Nuestro agente de incógnito lo grabó el Sokotra en Yemen. Farid, gracias. De Falco es el número dos de Menéndez. Comprende el concepto de empatía, pero le es irrelevante. Un drone espía captó esto hace dos días en una prisión abandonada de Lahore, Pakistán. La semana pasada perdimos contacto con un drone de reconocimiento en Pakistán. Un momento, el científico que capturamos en Myanmar dijo que Menéndez está usando celerio para desarrollar una ciberarma llamada Karma. ¿Y si es la que destruye nuestros drones? ¿Saben qué? Este de Falco podría ser bastante entretenido. Bastante. Y si descargamos un poco de adrenalina, vamos a boxear un rato. Será un placer. Bien, venga a sufrir conmigo. ¿Cómo dijo? ¿Que sufrí de qué? Ahora lo entiendo. Demonios. Fui secuestrado la noche que mi padre murió. No lo había recordado. ¿Fue Menéndez? ¿Mató él a mi padre? Cuando mi padre murió, Woods se encargó de mí, pero siempre dijo que lo mató un loco. Un vagabundo. ¿Qué está pasando? Sufrirá conmigo. Por los pecados de quienes lo precedieron. ¿Por qué Woods no me lo dijo? Woods, Hudson, crearon esto. Por Josefina. ¡Esta noche su padre morirá! ¡Nos tienen inmovilizados! ¡Vamos! ¡Tenemos que poner esta cosa en marcha! ¡Eso intento! ¡Debe tener el MCG atascado! ¡Se acercan! ¡Listo! ¡Desatascado! Unidades Klaw activas. Sistemas en línea. ¡Granada, muévanse! ¡Atención! ¡Sí! ¡Empieza a marcar los blancos! ¡Veamos qué puede hacer esta cosa! ¡Más ISI! ¡Los Klaw primero! ¡Quédense detrás de las ametralladoras! ¡Más ISI! ¡Más! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Más ISI! ¡Vienen hacia nosotros! ¿Qué demonios es eso? ¡Vamos por aquí! ¡Tenemos que salir de la calle! ¡Empuje! ¡Fuerte! ¡Uno, dos, tres! ¡Empuje! ¡Mierda! ¡Estuvo cerca, eh! Creo que sigo completo. ¿Y usted? ¡Vamos! ¡Antem está ahí delante! ¡Vamos! ¡Qué puto desastre! ¡Un dron está explorando la zona! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Hijo de perra! ¡Si consigue marcarlos, nos hará picadillo! ¡Son como escuadrones de la muerte! ¡Ejecutan a los saqueadores! ¡Está dando la vuelta! ¡Lo estoy vigilando! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Manténgase entre las sombras! ¡Muévase, section! ¡Está regresando! ¡Por aquí! ¡Entremos al edificio! ¡Eso es, estúpido bastardo! ¡Sigue mirando hacia el sitio equivocado! ¡Tenemos otro dron en frente! ¡Ok! La entrada está pasando el edificio del final de la calle. ¿Está listo? Cuando quiera. ¡Corra antes de que lo vea! ¡Mierda! ¡Lo ha visto! ¡No! ¡No! ¿Qué hace, amigo? ¡Eso es, estúpido bastardo! ¡Sigue mirando hacia el sitio equivocado! ¡Tenemos otro dron en frente! ¡Ok! La entrada está pasando el edificio del final de la calle. ¿Está listo? Cuando quiera. ¡Corra antes de que lo vea! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vámonos! ¡Mierda! ¡Vámonos! ¡Espere! 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 ¡ISI ubicados en la entrada de la cloaca! ¡Elimine al de la derecha! ¡El otro es mío! ¡Despejado! ¡Adelante! ¡Las cloacas pasan por debajo de Antem! ¡Hablando de trabajos sucios! ¡Sección en posición! ¡En la estación! ¡Mucha actividad! ¡Vigile la zona! ¡Manténgame al tanto! ¿Oye eso? ¿Oye eso? ¡Meléndez está aquí! ¡Patio principal! ¡Con un líder de ISI! ¡Avisaré a Briggs! ¡Almirante! ¡Estamos en posición! ¡Bien hecho, comandante! Voy a enviarle los planos del interior de Antem. El punto más ventajoso estará aquí. Sobre el patio principal. Los Glowflankearán la ruta de infiltración. Es lo único que tienen. Si los pierden, tendrán que arreglárselas. Por su cuenta. No le quite los ojos de encima a ese dron patrullero, muchacho. Si lo descubre, podrá correr. Pero solo conseguirá morir de cansancio. Almirante Sikono será directo hacia él. Buena suerte, comandante. Desde los tejados podremos localizar a Menéndez con más facilidad. ¡Aseguren las cuerdas! ¡Aseguren las cuerdas! ¡Aseguren las cuerdas! ¡Aseguren las cuerdas! ¡Eso significa que vamos por buen camino! ¡Vamos! ¡Elimina al de la derecha! ¡El otro es mío! Bien, Section ¿Listo con el escáner? Hay bastantes sospechosos Sabemos que está por aquí Siga buscando hasta encontrarlo No les importa el sufrimiento de su gente Como los americanos O los chinos Créame, amigo Su ayuda asegurará Que la complacencia de los imperialistas Llegue a su fin Se están alejando La señal no es clara Vamos, encontraremos una posición mejor Aléjese del foco Acállese Aquí viene Será mejor agacharse Están hablando del dron derribado Mierda, se están alejando de nuevo ¡Vamos! Aquí viene Menéndez Parece que se reunirá con alguien Tras el acuerdo de hoy Todo va según lo previsto El lugar de la próxima reunión Ya está acordado ¿De Falco? Sí Se reunirá con usted en Peshawar Al norte de Pakistán Asegúrese de que todos los datos relativos al dron Estén disponibles antes de nuestra próxima conversación Me encargaré personalmente Buena suerte, de Falco Me estoy hartando de los drons En marcha Aquí dentro Déjalo pasar Vamos No podemos perder a Menéndez Maldita sea ¿A dónde se fue? Salazar Perdimos a Menéndez cerca de su posición ¿Puede verlo? No lo tengo Está entrando en la estación Lado sur ¿Aseguró la evacuación? No La zona es peligrosa Siga en eso Están en nuestro camino No La estación es por aquí, ¡vamos! Estas cosas no me preocupan. La reunión del 17 de junio eliminará todas las barreras que nos separan del éxito. No capto nada más con este tren en medio. ¡Vamos! Hace tiempo la CIA tenía salas de interrogatorio como esta por todo el mundo. Equipadas para todo tipo de manipulación psicológica que pueda imaginar. Solo Dios sabe las cosas que pasaron aquí. Parece que nos mojaremos de nuevo. ¡Vamos! Deberían estar sobre nosotros. Ok. Probemos de nuevo. Por supuesto. No solo estoy al tanto de la infiltración. Sino que yo la diseñé. ¡Maldición! ¡Nos descubrieron, Sección! ¡Granada! ¡No! 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 ¡Section! ¡Van hacia ustedes! ¡Los Claw están situados! ¡Máximos está en el tejado! ¡Brutos está en la calle! ¡Y los vehículos de evacuación! ¡Asegurados! ¡Con una pequeña protección! ¡Reprogramé un dron enemigo para que nos apoye en la extracción! ¡Mierda! ¡Allá afuera está la mitad de Pakistán! ¡Estamos rodeados! ¡Necesitaremos a pronto ser ácidos para contenerlos! ¡Atorpar, Harpies! ¡Empárquenlos! ¡No se queda ametralladora ya que víñalos! ¡Léceres algunas granadas! ¡Toma el control de Máximos! ¡Cuidado! ¡Hay RPG en los tejados! ¡Máximos! ¡Máximos muestra un dron sobre nosotros! ¡Bien! ¡Estaba empezando a enojarme! ¡Despeje las calles! ¡Salazar, ¿dónde está! ¡A 30 segundos! ¡Ahora o nunca, hermanos! ¡Ahora o nunca, hermanos! ¡Acaban de eliminar a Brutus! ¡Salazar! ¡Cómo me alegro de verlo! ¿Dónde estaba? ¡Máximos! ¡Está hecho pedazos! ¡Muy bien! ¡Está listo para aprovechar ese dron hackeado, sección! ¡Almirante! ¡Tenemos unos Octi enemigos! ¡Solicito apoyo aéreo y extracción inmediatos! ¡Negativo, comandante! ¡Todo el puto SDS se dirige hacia su posición actual! ¡Bien! ¡Hay muchas rutas de escape a través del pueblo! ¡Use los drones para despejar el paso a los Octi! ¿Y si el SDS nos alcanza? ¡En ese caso, rece para que estén de muy buen humor! ¡Despéjenos el camino, sección! ¡Ay, mierda! ¡Un Socti nos bloquea el paso! ¡Destruya esa barricada! ¡Vamos, vamos! ¡Debemos llegar a la evacuación! ¡Estamos abriendo el espacio! ¡Busquen el humo! ¡Envístalos! ¡Buen tiro! ¡Se va a derrumbar todo! ¡Nos tenemos encima! ¡Ezquierda, a la autovía! ¡Cambia de ruta! ¡Qué diablos! ¡No podemos detenernos! ¡Algo me dice que eso no es un Socti normal! ¡Ya está viniendo todo abajo! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Maldición! ¡Esto no va bien! ¡Encuentre un camino! ¡No! 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 ¡Mierda! ¡El drone va hacia ese helicóptero! ¡No! 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 Inició una reacción en cadena. ¡La evacuación es ahí enfrente! ¡Esquive las llamas! ¡Estuvo milímetros de arrancarme la maldita cara! ¡Vaya! ¡Ahí es la evacuación! ¡Ah, mierda! ¿Y ahora? ¡Burón, burón! ¡Tíganme eso! ¡Oh, hey! ¡Ok! Tranquilos. Tranquilos. Tian Zhao luchó junto a mi padre en Afganistán. No queremos problemas con China, General Zhao. Nuestro único interés en Pakistán es Raúl Menéndez. Entonces tenemos algo en común. Pero sepa una cosa, americano. Si vino aquí por Raúl Menéndez, no necesito matarlo. No, no. 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 Gracias por ver el video.